Muy buenos días, les voy a presentar el estudio que finalmente hoy quedó concluido. Así que acá aparentemente vemos los lindos cuadros y demás, pero en realidad acá está el estudio. Vamos a ver que, como debe ser un estudio, tiene una pecera para albergar la batería. Vamos a decirle al camarógrafo que pase. Filme, entre adentro. Está todo ya microfoneado. Aquí tenemos un, estamos adentro de un cubículo, una pecera de vidrio de 10 milímetros para poder aislar lo más posible la batería del resto de las cosas. Esto lo cerramos y vamos a ver, mi voz no se va a escuchar mucho, pero para hacer un paneo general de lo que es el estudio. Acá les muestro que en realidad se trata de una puerta que pivotea. Por un lado tiene acceso el baterista a pasar a la cabina de batería, por otro lado pasarían el resto de los músicos. Y luego esto se cierra y evitamos en parte por lo menos los ruidos ambientales que puedan haber. Así que bueno, el batería debería pasar ahí, en este momento no tenemos baterista, pero los voy a invitar a que me sigan, síganme. Camarógrafo, si puede que cierre la puerta. Y bueno, acá estamos por lo menos contacto visual con el baterista podemos tener dentro de la cabina. Y vamos a hacer una recorrida, así podemos ver un poquito en qué consiste este estudio. Como dijimos está aislado, con un vidrio. Acá te arrancamos con una guitarra lap steel o hawaiana, marca Gibson, de los años 50, muy vieja. Otra hawaiana más, no de tan renombre. Esta fue la primer guitarra midi que hizo Casio, cuerda de nylon, nomás. Donde uno al marcar los acordes estaría accionando sonidos de teclado. Y bueno, ya después arrancamos a la parte de lo que es equipamento. Con un pequeño Laney, que es valvular. Y un Fender Junior, Blues Junior, que también es 100% valvular, es extraído de Estados Unidos, 110 m. Tenemos una curiosidad, esta guitarra es una Octet Freight Light. Es una guitarra que prende todo el diapasón, yo la voy a sacar de acá. A ver si puedo sacarla sin romper nada. Esta guitarra tiene todos los LEDs en cada uno de los puntos del diapasón. Bueno, entonces uno podría, desde esta parte de abajo, ajustar. Si quiere aprender a hacer escalas, si quiere hacer mayores, menores, séptimas, aumentadas, disminuidas, escalas dóricas, etc. Tiene todo para aprender a hacer los punteos y poder pisar en el lugar que correspondería. Bueno, después seguimos con una Fender Bronco. Esa es de la época en que Leo Fender seguía en la fábrica. Es del 60 y pico. Una guitarra muy rara, es una guitarra de estudio. Tiene un solo sonido, porque trae un solo micrófono, pero muy rara. Y más porque es parte de esas guitarras que se hacían a mano en la época de Leo Fender. Ya después, este es uno de los chiches preferidos míos. Una Fender Telecaster del año 75, si no recuerdo mal. Viene con su Ashtray, que se le llama, cenicero en inglés, para cubrir el pick-up trasero. Y bueno, estéticamente queda muy bien. Para tocar por ahí no es lo más cómodo, entonces generalmente se saca. Esta es una Fender americana, que tiene el modelo que se llama Machine Headstock. Es decir, la pala combina el color con lo que vendría a ser el cuerpo de la guitarra. A su vez tiene otra particularidad, y es que viene configurada como la primera Fender del año 60. Es decir, que tiene dos imantaciones sur y una norte, para contrarrestar el posible zumbido que un micrófono o bobina sencilla, single coil, tiene. A diferencia de un handbucker, ¿no? De doble bobina. En este caso se trata de una Epifone, pero una línea de lujo. Vemos acá todo el filete que tiene alrededor, una Epifone Genesis, estas guitarras de los años 70. Después seguimos con esta guitarra, que es el principio de la guitarra eléctrica. Las primeras guitarras eléctricas antes de Leo Fender, antes de que Les Paul inventara la guitarra sólida, eran guitarras del tipo acústica, que las trataban de amplificar. Esta guitarra tiene un sistema que se llama Rototronic, que le da diferentes tipos de ecualizaciones a la guitarra. Ya usa cuerdas de acero y todo lo demás, pero al ser una guitarra de caja es muy propensa a tener acoples. Entonces la evolución de la guitarra fue pasar de esta guitarra eléctrica a una de cuerpo sólido en la línea Fender o en la línea Gibson, que ahora vamos a ver alguna. Esto es una Sakai japonesa, es un modelo Stratocaster, pero tanto Sakai como Ivanes, en los años 70, buscaron de igualar la calidad de instrumentos que Fender en Estados Unidos tenía. Hicieron muchas guitarras que incluso en terminación superan a lo que vendría a ser una Fender. Vemos que también trae, que es raro de verlas, un ashtray, un cubrecuerdas acá, que era uno de los pequeños lujos que tenían, como venían las primeras guitarras Fender. Esto es, si vieron el bajo con el que tocaba Paul McCartney en la época de los Beatles, era este estilo, un bajo, una guitarra del estilo violín. También vemos la terminación, esto es americano, con el triple filete y todo. Muy particular de los años 60 y de los años 70. Esto, si vieron la portada de Dire Straits, es una guitarra Dobro. La guitarra Dobro mantiene el principio de lo que era un redoblante. Arrancaron fabricando redoblantes y luego, que a su vez tenía una cuerda para hacer las veces de bordona, y luego evolucionó a lo que es la guitarra que hoy conocemos. Entonces, es una guitarra que, a pesar de que es eléctrica, tiene también su registro acústico, y al ser toda esta parte con una caja de resonancia metálica, tiene un sonido muy particular. Esto es más vistoso que Calidad, es una Cossard, pero que tiene la particularidad de ser una guitarra que es totalmente de acrílico. Es rarísima, podemos ver, es transparente, del otro lado, ver las conexiones y demás. No es una guitarra que se destaque por su calidad, pero sí es una guitarra llamativa, digámoslo así. Vamos a volver a la parte de equipos acá. Tenemos un Mesa Bui, es uno de los equipos más renombrados en guitarra, hoy, de la década del 90, del 2000 en adelante, que es un triple rectifier. Tiene triple rectificación, 100% valvular, y a su vez va acompañada de una caja, JCM900 inglesa, LEED modelo 1960. Esto es una rareza, es un Neo Ventilator, que a su vez tiene el pulsador allá abajo. Es un accesorio para el tecladista. ¿Qué pasa? Todos conocemos, al que el tecladista sabe el sonido Hammond, lo que es. Es un registro de órgano muy particular. Pero, es aquí que la mitad del sonido Hammond lo hace otra caja, que se llama la caja Leslie. Es una caja que tiene un parlante giratorio, con una bocina giratoria, entonces se alternan las velocidades de rotación, ya sea de la bocina, o de una especie de aspas que tiene la parte de graves, y se logra esa oscilación, esa vibración que tiene el sonido de órgano. Bueno, esto es lo que más fiel hace esa emulación de una caja Leslie, sin tener esa caja que es del tamaño de una heladera, porque generalmente es cuadrada, el parlante va en forma invertida, y tiene dos bocinas que giran, ¿no? Este, que es un... es de diseño alemán. Esto es un teclado, para el que es tecladista, es un tecladito, es un Roland, pero no es nada del otro mundo. Si hablamos de grabaciones en vivo, tenemos ocho pistas a través de esta grabadora Zoom, que viene con la ventaja de poder cambiarle los micrófonos, que a su vez de poder cambiarle los micrófonos, tiene alimentación Phantom, y permite enchufar individualmente, aparte de los dos micrófonos que ya trae, otros cuatro micrófonos externos. Es una cosa muy ventajosa lo que nos está permitiendo eso para grabaciones en vivo. Bueno, el metalero Eddie Van Halen, uno de los primeros metaleros más renombrados, diseñó este equipo, es un 5150, según tengo entendido era la dirección donde estaba el estudio de grabación de Eddie Van Halen, ¿no? La empresa Pibis le construye este equipo, viene a su vez con su caja Pibi de cuatro parlantes, de 12 pulgadas, y es un equipo que también, aparte de ser 100% valvular, tiene un empuje y una capacidad de distorsión de otro mundo. Este equipo, para los bajistas, un Fender Bassman, el primer Bassman que se hizo era de 100W, después salió una versión, que es este 135W, que es ultralineal. Viéndole la platina acá, que es este color aluminio, sabemos que el equipo es del año 70, los equipos anteriores, en la década del 60, venían con el frente negro, entonces se conoce como Black Face, o este que sería un modelo Silver Face. Y este equipo, este parlante es un parlante, y tiene la particularidad de servir, tanto para guitarra como para abajo, porque trae dos parlantes de 15 pulgadas, pero de una imantación liviana, que permite que una guitarra también pueda ser movida con facilidad. La particularidad de estar armado en Santa Ana, California, tiene la placa atrás que no amerita dar la vuelta ahora para mostrarla. Después tenemos unos monitores, parlantes Alte Clansing, y abajo tenemos para graves, acá y del otro lado, parlantes de 18 pulgadas DAS. Para poder monitorear lo que se hace en el estudio, un par de cajas JBL, sería lo que nos están dando una visión general de cómo debería sonar nuestra grabación. Por otro lado, una consola digital de 36 canales, si uno los va separando, es una Yamaha 01B96. Después hay acá un par de amplificadores digitales, un crossover que nos permite dividir, o sea que un amplificador reciba solo graves, que el otro reciba medios y agudos, por ejemplo, una pachera que nos está dando corriente para todos los equipos que están adentro, y a su vez, bueno, tenemos amplificadores valvulares, preamplificadores, tenemos procesadores de efecto, otro preamplificador valvular, un amplificador de auriculares para que al grabar todos los músicos puedan escucharse, monitoreados, otro amplificador valvular, esto es de la década del 70, del 80, un DOD, es un delay, un delay doble. Y abajo de todo tenemos otro pre valvular de la empresa Behringer. Después, alguno se puede preguntar, cuando voy acá, dice por qué esta guitarrita, bueno, esta guitarrita, a pesar de que la marca no acompaña mucho, yo no quiero sacrificar una guitarra Fender de época y perforarla para ponerle esto, que es un micrófono que convierte esta guitarra en una guitarra MIDI, esto es un micrófono GK3 de Roland, que hay que agujerearlo y enchufarlo ahí, y ponerle el sensor que va acá enfrente de cada cuerda. Entonces, esto tiene un mezclador que a mí me permite sonar solo como guitarra, solo como el registro que yo le asigne por MIDI, puede sonar como un órgano, como una trompeta, como un saxo, o puedo ponerlo al medio y hacer una mezcla del sonido de la guitarra con un sonido cualquiera que yo tengo en este que vendría a ser el cerebro, una Roland GR55. De acá yo asigno qué registro le doy. En este caso dice Rocky Organ, es decir, hay una especie de órgano de rock con una especie de jamón que yo es el que tengo seteado para esto. Esto es un armonizador vocal, por ejemplo, me permite, dice Barry White, que es un cantante que canta con la voz bien grave, yo puedo usar este aparato, octavar mi propia voz y salir mucho más grave. Acá gracias a un amigo, el señor Martín Jiménez, me ha hecho toda una instalación, en esta instalación yo tengo todo líneas de 220 y de 110 donde está lo verde, ya que muchos equipos americanos trabajan en 110, entonces para no tener que estar enchufando y desenchufando con un transformador independiente para transformar de 220 que es el voltaje que tenemos nosotros, 110, acá tenemos estos ductos blancos grandes que salen, que recorren todo el estudio, que nos están permitiendo a nosotros tener los dos voltajes disponibles. Vocales, bueno, ¿qué haríamos si no podemos grabar el audio? El legendario micrófono AKG-414, ese es uno de los micrófonos más versátiles que hay en la industria, están con su pop filter que se llama para evitar el que cuando uno habla muy cerca del micrófono produce una cierta saturación y queda feo, ¿no? Este micrófono tiene la particularidad de poder setearse, como un micrófono direccional que capta 75 grados de frente, puede setearse como figura de 8, es decir, grabar 90 grados para un lado y 90 grados para el otro, puede setearse omnidireccional donde estaría, podría cantar un coro en círculo alrededor y captaría los 360 grados o se puede poner como superdireccional, tiene atenuadores para también bajar si hay mucha ganancia o se está cantando muy fuerte, se le puede bajar la ganancia. Y acá hay un Sony, es un micrófono rarísimo, este lo conseguí en Radio Carve, creo que es un U89, no me acuerdo ahora exacto, ¿no? También un micrófono activo, de primera línea, una calidad excepcional. Y no nos olvidemos, esto es un avance en la tecnología, vemos que los músicos generalmente en el escenario usan un Jure SM58, bueno, esto está varios escalones más arriba, tecnología alemana, micrófono alemán, o a ver si dicen tecnología alemán, está hecho en China, este es un Beyer Dynamic, ¿va? Que a su vez es un micrófono que es activo, es decir, o yo lo puedo enchufar en la consola y alimentarlo con 48 volt, o en este caso usar, tengo este aparato AKG acá, que es un aparato que yo lo enchufo a la corriente, en este caso a 110, y me alimenta el micrófono para que pueda andar en cualquier equipo que no tenga alimentación Phantom. Pero digamos, estos tres micrófonos serían los que componen toda la parte de vocal. Ahora vamos a arrancar por este extremo acá y vamos a mirar, ¿no? Tenemos un par de violines acá, este es un violín de calidad media, supera un violín de estudio, pero este violín que tenemos acá es un violín alemán del año 1700 y pico, que fue restaurado a cero, que tiene otro tipo de madera, otro tipo de resonancia, así que cuando venga alguien que domine el violín va a ser bienvenido. Este setup que tenemos acá de equipos de bajo ya valvulares, tenemos un Ampeg SBT4 Pro, ¿no? Con su ecualizador y todo lo demás, compresores, etcétera, y tenemos dos cajas. Este setup era del bajista uruguayo muy conocido, popo romano, y bueno, hace unos años entró acá en la colección de lo que forma hoy el estudio. Esta bocina, esta caja, tiene la particularidad de tener una bocina, aparte de tener sus cuatro parlantes, tiene una bocina. Es una SWR, pero es el modelo Working Pro 4.10, es la línea profesional, entonces atrás tiene un sintonizador donde uno logra regularle cuánto agudo le da, que para un bajo el agudo es una cosa compleja. Y abajo la caja Ampeg, que es la que acompañaría a este equipo. Es una caja que en grave tiene un cuerpo fuera de serie, pero se complementan entre las dos, ya sea que uno quiera tocar en un fretless tipo contrabajo o quiera hacer slapping, tiene toda la gama para tener buena respuesta de grave, pero a su vez unos agudos destrientes. El clásico, cuando vemos una LePol, el equipo que lo acompaña, inglés, es un Marshall, JCM900, con sus dos cajas inglesas también, la 1960A y la 1960B, que la única diferencia es que una tiene el corte este chanfleado para que el equipo tenga un poco más de estabilidad, no ser tipo pirámide. Después venimos esto en bajo, a mi entender, es lo mejor de lo mejor. Un Ernie Ball Music Man Stingray, está hecho en San Obispo, California. Este es un equipo activo, un bajo activo, de cuatro cuerdas, un sistema badass de encastre de cuerda, que le da buena solidez, tenemos controles de volumen, medio, grave y agudo, y es un bajo sumamente versátil. Esto es lo que yo les hablaba hoy cuando les dije que en la década del 70, Japón empezó a copiar la Fender, los modelos, porque hasta tiene para apoyar acá el dedo que se usaba mucho en el 60, en el 70, este bajo es un Ibanez serie plateada, Silver Series, es un bajo que tiene una calidad que podemos agarrar un Fender de la misma época, ponerlo a la par y bueno, podemos decir que suena diferente, lo ponemos de espalda al que diga que suena diferente y le demostramos que no suena diferente. Después tenemos, acá abajo, esto es un equipo que es aconsejable como para usar en la casa o en un estudio, es un equipo 100% valvular, un Lanay Lionheart que tiene la particularidad de poder trabajar con un solo watt de potencia o con 15 watts, es decir, con un watt nosotros nos podemos parar en los pedales y hacerlo distorsionar el equipo sin necesidad de levantar los techos y ya tiene una interfase de salida USB para poder conectarlo directamente a la computadora. Después, los guitarristas saben lo que es un wah-wah este es el padre de todos los wah-wah un Morley es un wah-wah y control de pedal de volumen excepcional. Este equipo es un cabezal Fender también vemos Silver Face de la década del 70 un Dual Showman que trae reverberación y trae dos canales un canal con vibrato y un canal normal y este se podría usar en la caja que vimos con anterioridad aquella Fender con parlantes de 15. esto es el escalón que siguió Fender saca el Twin Fender después saca el Super Twin y este Super Twin es de 180 watts trabaja con 6 válvulas 6 Lc para tocar con una guitarra Fender este es mi equipo predilecto este equipo es del año 60 y pico es un Pro Reverb Amp es un amplificador que tiene un brillo una reverberación pero de otro mundo muy 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 buena calidad como para usarlo con una Telecaster como para usarlo con una Stratocaster es el ideal después acá tenemos esta caja está conformada por cuatro parlantes Fender de 12 pulgadas cada uno y de 32 ohms conectados en serie nos dan unos 6 ohms y pico hoy por hoy acompañan a este equipo Fender Dual Showman o sea este es el amplificador y esta es la caja después tenemos otro equipo de bajo ahí con parlantes de 15 pulgadas valvular un estudio bass de Fender y bueno esta es una de las joyitas más importantes esta Gibson es bueno miren el rulo tipo una mandolina la caja de tapa curva la boca ovalada atrás como todavía no se habían inventado las armas de acero para que la guitarra no se venciera le hicieron una especie de quilla ¿no? pero tiene un sonido esta guitarra hace 6-8 meses que está guardada la sacamos hoy del estuche viene la afinación perfecta no se retocó o sea es una joya esta guitarra tiene 102 años todavía no decía Gibson a fines de 1918 muere el fundador de Gibson Orville Gibson y se le empieza a poner de Gibson en la pala la guitarra pero mientras tanto solo traía la etiqueta de fabricación este es el bajo que estoy tocando actualmente un Washroom XB600 es activo de 6 cuerdas toco con este por un tema de versatilidad que se puede hacer acordes tipo una guitarra y bueno tenemos el Si grave arriba que es muy importante un bajo Ivanes del año 78 activo fuera de serie lo que suena también un Jackson americano un Sakai japonés un Kramer americano una guitarra Gibson Nighthawk esta es la Telecaster y esta son mis dos guitarras preferidas una Fender Stratocaster este pala grande Pro CBS platina de tres tornillos atrás estas son particularidades que nos dicen de que año es la guitarra micrófonos de alnico 5 un Fender Urge de dos octavas activo de la empresa Fender un Fender Precision Bass también del año setenta y pico está muy entero este es un Squier de cinco cuerdas un bajito no más y estos otros ya los habíamos cubierto así que hacemos un paño general y así terminamos de hacerle la presentación de lo que vendría a ser el estudio de grabación y bueno los músicos especialmente creyentes van a ser bienvenidos acá vamos a grabar todas las canciones que vamos a ir publicando poco a poco en la página de la iglesia que es www.cristo.uy muchas gracias por acompañarnos en este recorrido vamos a ver